Amigos, en este videito les vamos a enseñar a sacar, a cambiar los amortiguadores Estos amortiguadores nos los trajeron con todo el resorte y todo Lo que vamos a hacer aquí nada más, como vieron, quitamos la llanta Aflojar los tornillos estos de aquí A quitar el barlink Quitar este bracket de aquí para sacar la manguera Quitamos este tornillo 10 que vamos a sacar de aquí para sacar lo de la ABS Y pues quitar otros 4 tornillos que traen aquí arriba Estos 4 tornillos Y pues va a ser prácticamente va a ser todo Una vez que saquemos todos los tornillos ya sale todo el amortiguador bien fácil Pues ok, aquí vamos a empezar a sacar estos tornillos que vienen siendo 18 So, que nomás le damos aquí, esto ya lo voy a aflojar yo con el impacto So, quitamos estos de aquí Los sacamos Y ya nada más le damos de este lado poquito vuelta Para sacar el tornillo para atrás ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Lo empujo un poquito con el dedo Ok, ahí es y ya salió Ahora vamos a quitar este de aquí Para sacar el cable del ABS Ok, este ya se salió Vamos a usar unas pinzas aquí Para sacar este clip que tiene aquí para la manguera de los frenos Y pues simplemente aquí Lo agarramos y lo vamos a jalar para afuera Ya una vez que lo tenemos poquito Que lo podemos agarrar con unas pinzas más grandes Y simplemente se jala para afuera Y ya se envió, ¿verdad? Este nada más lo empujamos para abajo Y lo hacemos para un lado Ahora lo que vamos a hacer es sacar el barmen Tenemos una llave 17 atrás Con un dado 15 Como vieron, ahí salió En caso que no tuvieran Hay unos barlens de estos que no tienen atrás Pues lo que se le hace ahí Con unas pinzas de presión Se le agarra acá atrás Para sacarlo Muchas veces también aquí De esta parte de aquí enfrente Tiene una llave en Allen Que también se la pueden poner Y sacarlo Es un poquito más Más tardado, ¿verdad? En caso yo lo que hago Cuando estos no quieren salir Y que los vamos a reemplazar Yo los agarro y los mocho Para sacarlos más rápido Pero en este caso No vamos a reemplazar esto Solamente el puro amortiguador Ok, pues aquí Aquí ya quedó esto Aquí nada más lo voy a sacar ya los Los tornillos bien Ok, como vieron ahí salió Lo que voy a hacer es jalar este poquito para enfrente Palanquearlo Y como vieron allí quedó Este lo empujas para atrás Yo lo que hago Lo empujo para atrás Y le pongo Ah, le pueden poner unas pinzas Algo aquí Que lo detenga nada más Para que no se salga Y no se salga la barra de la transmisión Ok, ahora lo que vamos a hacer nada más Es quitar los cuatro de acá arriba Y igual con el impacto pues es fácil Como vieron aquí No se tarda uno mucho para sacarlo Ok, para este último Lo que tenemos que hacer Es agarrar el amortiguador de abajo Con una mano Para poder sacarlo O sea, es hasta abajo Ok, ahí vieron Ya salieron las cuatro Ok Pues como vieron Así está Esto es mucho más fácil Porque no tiene uno Que quitarles el resorte Se agarra, se quita Así con el resorte y todo Se pone nuevo Es más fácil Que cuando le cambia a uno El puro amortiguador Sin resortes Pero pues Así quedó Ahorita les vamos a mostrar el nuevo Aquí en lo que sacamos El nuevo De la De la camioneta Pues también Yo creo que vamos a hacer un video De cómo Qué herramienta Y cómo se puede comprimir El resorte En caso de que vayan a cambiar El puro amortiguador Pero pues Así ya va a ser En otro video ¿Verdad? Y aquí está El Ya incluye Las tuercas nuevas Por arriba Aquí nos ponemos Como ven Este Este lo agarraron En el Advance Número de parte Es este 18 15 93 Y Pues aquí tenemos El nuevo Miren Está bonito Se ve pintadito Este Y pues Esto es Lo que tenemos que hacer Ahora Lo que vamos a hacer Es igual Meterlo aquí Por aquí Para adentro Una vez que ya la metí Uno Pero aquí Solamente Tienen un que ver Alinear los ojos De arriba Como vieron Ahí los alineé Le pongo una tuerca Solamente De las viejas Para sostenerlo Para que no se me caiga Igual Ponerle Las Las tuercas nuevas Como ven Y le ponemos Las tuercas nuevas Y Pues aquí Así quedó Ahora vamos a A meter Este de aquí abajo Como les digo Quita una ya Sus pinzas Y Lo que vamos a hacer Aquí es Levantarlo Para arriba Un poquito Para alinearlo Una vez que ya está alineado Pues Simplemente Se empuja Y ponemos El otro de abajo Aquí lo que voy a hacer Solamente es Ok Como vieron Aquí entró Los dos Cornillos Este Le tuve que Estaban pegando Adentro Lo que tuve que hacer Es darle vuelta Al amortiguador Un poquito Para este lado Para que entraran De este lado Y pues Allí entraron Sus dos tuercas Otra vez Aquí lo que vamos a hacer También es ponerle A Esta Esta se la voy a doblar Un poquito Para atrás Porque No alcance a entrar Este Esta Pero Esto pasa a veces Cuando se descaen O este Se caen de la caja Y se dobla Este metal Pero esto No es cosa Del otro mundo Solamente Se desdobla Para atrás Como vieron Allí ya lo Lo alineé Simplemente Lo llevo Aquí con la mano El tornillo Este Y ya Con el impacto Lo llevamos Bien hasta adentro Sacamos este Ahora si Esta manguera Como les digo Entra de abajo Para arriba Como vieron Ahí entró Ahora El clip También Este clip Ya nomás Que se alineó Allí Y ya le pega uno Con un martillito Como que tengan También se puede empujar Solamente Con Con las pinzas Con las pinzas Con las pinzas Y ya le pega uno 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 Ponemos la tuerca Igual agarramos Este Otra vez la llave Diecisiete Y el dado Quince Ok Aquí para apretar Igual Se le ha quedado ya apretado Este Vamos a apretar Los Los Turnillos De De aquí abajo Como vieron Aquí Simplemente Tengan cuidado Como con esta pistola Le puede agarrar uno La mano Aquí Se puede Machucar los dedos Pero como vieron Ya quedó allí Eso ya nada más Lo que voy a hacer aquí Es acabar de meter Este Ese clip Dos Tres Ok Pues aquí Ya lo que hice fue Con el martillo Solamente Le pegue aquí La agarré por la parte de atrás Para que no No brinque tanto Y Entró Pues como vieron Ya apretamos estos dos Este Este de aquí La manguera El clip Y ahora si Vamos a apretarlo De arriba Otra vez Que Eran Quince Ah no Catorce Ahora van a ser Quince Me parece Ya Estos Aquí Este Van apretaditos Si van bien apretados Aquí pues Como yo tengo ya Más o menos Con la pistola Más o menos Este Lo apretado Pero para que vean Les voy a mostrar Con la matraca Que Están bien apretados Como les digo Aquí con la Con la El impacto este Pues es mucho más fácil Pero Más rápido Pero también con la matraca Se puede hacer Todo esto Trabajito Pues así quedó Como reemplazar Los amortiguadores Completos De una For Escape 2012 2012 Prácticamente Pues vienen siendo Este Las Escape Se me hace que vienen siendo Este La del mismo proceso Pues aquí les dejamos Este videito Que andamos con el Copa Abraham Echándoles videos Otra vez Un fin de semanita Que ya la tenemos Aquí Y pues así les dejamos Este videito Ahí Espero les guste Suscríbanse al canal Y Pues nos vemos Para el próximo videito Por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!